Sí, en los últimos detalles, pero ya está todo listo casi. Bien, ¿de qué va a tratar el evento? Y bueno, el evento es, con la Murga definimos ayer un espectáculo que pudiera reunir nuestros momentos en estos cuatro años, lo que nosotros entendemos como los mejores momentos, ¿no, Mencho? De los cuatro años, y generarle una historia nueva, un hilo conductor que le permita a alguien que nunca nos vio ver una historia que entienda y que disfrute. Bien, ¿cómo es esa historia que entienda? ¿Podrías ampliarnos en detalles? Es decir, ¿todos estos años de trabajo lo van a ir uniendo de forma de desarrollar un cuento? Sí, sí, la Murga siempre ha tenido una impronta un poco teatral, o sea, nos gusta transcurrir la Murga por ahí, ¿viste? Entonces, sí, dijimos, bueno, tomemos como estás sacando cosas de los cuatro años, y los cuatro años son diferentes, ¿no? En un año fuimos bichos, en otro fuimos niños, en otros éramos habitantes de un pueblo chico, y en otros, nada, necesitábamos terapia. ¿Cómo utilizar momentos de esos cuatro años y que se entiendan y que tengan una lógica en sí? ¿No? Ese fue el desafío. Escribimos una historia nueva que nos permitiera, con personajes que ya existían, Doña Hortensia y Matilde, ir cayendo, arribando a esos momentos que elegimos y darles una lógica que tuvieran la posibilidad de hacer una historia, y una historia única y común entre ellos. Y, bueno, por allá, por mayo, empezamos a escribir eso, esa nueva historia, con momentos que ya existían. Teníamos la libertad de que no teníamos que acotar esto a 45 minutos, nos quedó algo así como una hora diez, una hora y cuarto, y creo que se logró, y que quedó lindo. La historia se llama, es la historia de un pueblo, y en ese pueblo se suceden cosas que nos van haciendo transitar por estos momentos de los cuatro años de la murga. Bien, nos imaginamos que se generan muchos sentimientos, emociones, desarrollando este espectáculo. Sí, en realidad lo más difícil fue elegir los momentos, que lo hicimos colectivamente con la murga, como siempre trabajamos de esa manera, y seleccionar personajes, momentos de la murga, para volcarlos ahí. Es mucho más, son cuatro espectáculos de 40 a 45 minutos, que los resumimos en esa hora y media. Hora y media, digo yo, pero es hora, hora y cuarto, hora y veinte. Y sí, nos llevó por esos recuerdos del 2019, a poder volcarlos en ese escenario, y que quede un espectáculo entendible también. Bien, si vos nunca viste la murga, podés ir al Club Tocorrembó, y entender estos cuatro años de murga. ¿Qué otros artistas participan en lo que es el espectáculo? 20 y 30, jueves 20 y 30, se abren las puertas del club, va a haber una muestra fotográfica de Vanessa Bulmini, con Claudia Pedroso. Vanessa tiene un registro importantísimo de fotos de la murga y del carnaval, y entonces intentamos volcar en ese registro de la murga, el antes, el durante, el después, para que se vea el proceso que lleva generar esa murga, generar un espectáculo. Entonces, una muestra fotográfica... El que entre al club, va a pensar que está entrando en otro lugar, te cuento. Sí, sí, sí. Hay un laburo ahí de Ricardo Padilla, que nos está dando una mano en transformar el club en otro lugar, que va a estar buenísimo. Cuando entren al hall, no van a entrar al hall, van a entrar a otro espacio, que va a ser el espacio de exposición, y nada, contarte eso que no te había dicho. No, pero bueno. Y que va a estar muy bueno. Yo también me voy a enterar, me voy a enterar mañana. Eso está bueno, que haya sorpresas. Si las sorpresas son para nosotros, imaginate para el público. Claro, tal cual. Y después de eso, se abren las puertas de la sala mismo del club. Va a estar Santi Batello, nos va a estar una manito ahí de telonero, compartiendo con su guitarrita sus canciones. Y va a haber cantina, va a haber una plaza de comidas, y después, en el entorno, a las 22 horas, arranca la murga a presentar su espectáculo Pueblo Chico. Bien, nos imaginamos que este sería como un puntapié inicial, o también ya recolectar recursos, para la Marchanto 2025, o no? Y ojalá, ojalá. Sí, es un espectáculo que se construye, y como hecho artístico, existe para decir cosas. Entonces, en principio, la vamos a empezar a decir mañana en el club, y por suerte la vamos a empezar a decir con un marco de gente que está buenísimo, porque ya tenemos más de 300 de entrada vendida. Tuvimos que emitir de vuelta, para que los lugares que están a la venta de las entradas, bueno, tuvieran de vuelta entradas. La murga empieza a decir mañana, y después ya tiene algunas líneas de otros lugares donde mostrar este espectáculo. Quizás podamos hacer algo en febrero, no concurso, pero algo, porque en realidad la murga es eso, ¿no? Es un hecho artístico, y no necesita un concurso para decir. También era parte de eso, la idea de hacer algo así, un 23 de noviembre en el Club Tahuarembó. Y sí, ojalá, que después de mostrar este espectáculo, podamos, colectivamente, definir, está bueno seguir estando juntos, y haciendo murga, y que en el 2025 nos encuentre también generando un espectáculo, un hecho artístico, y utilizando esa ola gigante del carnaval para decir.